Pero estamos en este momento comunicados con Julia Perié, ella es diputada del Mercosur, vicepresidenta del Partido Solidario, y presidenta del Foro de Mujeres de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat. Muy buenos días, Julia, Carlos y equipo de Revista Martia, te saludamos. Hola, Carlos, ¿Cómo estás? Qué gusto poder conversar con ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, estábamos acá charlando algunas cuestiones en el primer bloque vinculadas a la política nacional, pero también tenemos este fin de semana la noticia, la alegre noticia, entiendo, para todos nuestros pueblos, de la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia, y lo menciono porque vamos a meternos en cuestiones vinculadas a a política regional e internacional, y recién en tu presentación hablábamos de la asamblea parlamentaria del Eurolat. Sí. Quería saber un poco cómo se cómo se compone. Está bien, bárbaro. Mirá, esta asamblea europarlamentaria está compuesta por representantes de los cuatro parlamentos latinoamericanos, que son el Parla Sur, a quien yo represento, el parlamento centroamericano, el parlamento latinoamericano, y el parlamento andino. Estos cuatro parlamentos tenemos esta representación, y nos juntamos con representantes a su vez del parlamento europeo. Funcionamos en espejo, setenta y cinco representantes por Latinoamérica, setenta y cinco por Europa, trabajando en diferentes comisiones, en diferentes foros, y con 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 los con los temas que nos preocupan y nos ocupan a todos y cada uno, tanto a los latinoamericanos como a los europeos. De ahí el nombre de Eurolat. Yo represento, decía, al Parla Sur, y en esta composición, digamos, de Eurolat, también existe un foro de mujeres. Este foro tiene una dinámica bien interesante, está compuesto por mujeres de toda Latinoamérica, y yo fui elegida como para presidir en los próximos dos años. La verdad que es una herramienta muy interesante de trabajo, porque nos permite a las mujeres, nos permite al género, a la diversidad, poder manifestar cuáles son las preocupaciones, ¿no? Este, hemos estado muy con muchas actividades la semana pasada, varios foros donde participaron representantes de la CEPAL, del BID, nosotros como parlamentarios, y escuchando que la situación de las mujeres, la verdad es que es muy, pero muy preocupante, ¿no? Este, en Latinoamérica más de cien millones de mujeres están bajo la línea de pobreza, vimos y estamos viendo el estrago que nos está dejando esta pandemia, y trabajar en estos temas, denunciar estos temas, poder ocuparnos y proponer cosas, en todos estos temas que tienen que ver con las mujeres, es lo que vamos a, estamos haciendo con las compañeras de toda Latinoamérica, a partir de este foro de mujeres, ¿no? Así que, insisto, es una interesante herramienta de trabajo para, bueno, para proponer y para ocuparnos de cosas relacionadas con el género, ¿no? Y vos hacía referencia a una situación que, de la que tuvimos pendiente todo el fin de semana, ¿no? Que es la asunción de Luis Garce y Choquehuanca. Nos da, creo que nos da un respiro importante, interesante, esta nueva presidencia de Bolivia. Nosotros hemos denunciado mucho a través del Parla Sur, la situación de Bolivia, la dictadura de este año, que fue tan cruenta en algunos momentos, con aquella represión en Zancata y en la otra localidad que dejó muchos muertos. Todo lo que había costado tanto esfuerzo por años durante los gobiernos de Evo Morales, bueno, se venía destruyendo, ¿no? Por suerte duró poco, por suerte podemos repensar en una estrategia también de lo que significa hoy en el eje que era solamente México y Argentina, hoy se suma Bolivia a este eje, ¿no? Y también tampoco podemos desconocer qué sucedió hace pocos días en Chile, con una respuesta en las urnas bien contundente sobre lo que el pueblo chileno no quiere que siga sucediendo, ¿no? Estamos en un momento nuevamente bien interesante, un momento que nos alienta, que nos anima a participar y que nos anima a proponer cosas para ir resolviendo a través de la política los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos conversando con Julia Peyrie, diputada del Mercosur. Julia, vos hacías una serie de consideraciones y me interesaría preguntarte por lo siguiente, ¿se puede separar la cuestión estrictamente de el género, las mujeres y toda esa militancia de la cuestión social? Digo, porque hacías referencia a los altos índices de pobreza y de violencia social que eso implica y de alguna manera la mujer está siempre en el centro de eso, ¿no? Sí, sí, se hace, sí. Las mujeres y los niños, lamentablemente, ¿no? Se hace mucho hincapié en eso porque son esos dos grupos los que más padecen de toda esta situación. Vos fíjate que en el tema de los cuidados esenciales que fueron tan importantes con esta pandemia, ¿quiénes estaban a cargo de eso? Y mayoritariamente mujeres. ¿Quiénes tuvieron que quedarse en su casa a atender a los ancianos, atender a la gente más vieja porque no podía salir por la pandemia? Mayoritariamente mujeres. Por eso no se puede separar, digamos, ¿no? Esta cuestión porque los datos te marcan que esto es lo que sucede, ¿no? Lo que te decía al principio, la Cepal habla de 107 millones de mujeres bajo la línea de pobreza en toda Latinoamérica y bueno, y ahí tiene que estar nuestra capacidad de ver qué cosas nosotros podemos proponer para revertir esta situación, ¿no? Que es es dolorosa, es triste y es muy grave además, ¿no? Sí. Y volviendo a la cuestión un poquito más regional y geopolítica que también hacías mención en tu primera respuesta, ¿está dada la situación como para que vuelva a aparecer un periodo como fue el de a partir del año 2004 o de los 2000 en el en el continente, bueno, subcontinente con gobiernos con sus más y sus menos, pero de signo popular y que eso pueda generar políticas a largo plazo regionales? Digo, que 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 América del Sur y América Latina como bloque histórico político eh pueda llegar a tener políticas integradas, sí. Yo creo que 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 es una gran necesidad esto de tener políticas integradas, por eso nosotros reivindicamos tan fuertemente la necesidad de la existencia del Parla Sur, ¿no? Porque estamos convencidos de la integración regional. Eh sin integración regional es mucho más complicado que los pueblos puedan resolver sus sus problemas, ¿no? Resolver sus cuestiones políticas, sociales y y económicas fundamentalmente. Y la 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 respuesta eleccionaria en Bolivia nos da ese aliento de pensar que podemos nuevamente recuperar esa 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 historia la historia de la UNASUR, podemos recuperar la historia de 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 esa integración que fue tan poderosa en el tiempo que mencionaste. Dentro de poco tenemos elecciones en Ecuador donde también este luego de muchas idas y venidas y muchas muchas este eh discusiones por parte de quienes debían aceptar a el partido del expresidente Correa lo hicieron y y bueno ahí está 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 en carrera digamos está en carrera ese ese espacio político que tiene también posibilidades de poder ganar las elecciones. Eh bueno Brasil es todo un tema ¿no? Es todo un tema porque es nuestro socio comercial más importante eh con el que nosotros seguimos además este eh comercializando porque bueno es este este insisto el socio más importante pero tiene una 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 dirigencia política hoy que encabeza este gobierno que la verdad que es bastante nefasta ¿no? La figura de Bolsonaro este bueno ¿para qué voy a voy a insistir con alguien que todos los días este nos da muestra de su de su odio de raza, de su desprecio por las minorías ¿no? Este y también este un gobierno que económicamente está haciendo desastres con el 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 con con el Brasil ¿no? O sea que pero bueno es un aliento que este eje México Argentina ahora se sume se sume Bolivia y ¿por qué no? Dentro de poco este Ecuador ¿no? Julio y ya que mencionas a a Bolsonaro eh te pregunto esta situación que está pasando en Estados Unidos de que en principio por lo que se conoce eh habría ganado Bidem o ganó Bidem lo digo así en potencial porque hay tanta información cruzada pero en principio tiene que que ganó Bidem Harris ¿implica algún cambio el cambio digamos esta sucesión en la administración de de republicanos a demócratas o de Trump a Bidem para la región o es más o menos lo mismo? Ya yo creo que eh no sé que es peor en realidad ¿no? Porque mejor no es nada digamos yo no creo que ninguno de los dos sea mejor para nuestra región ni para el mundo tampoco ¿no? Lo que tuvo Trump es que eh no se puede llevar entre sus entre sus logros haber invadido ningún país que eso ya para un este norteamericano es este este es bastante no es poco ¿no? Este porque no podemos desconocer que Bidem viene de un pasado bastante eh peligroso para el mundo entero ¿no? Este ojalá estamos en otra etapa, estamos en otra época, ya hicieron estragos estragos este importantes en el mundo ojalá no lo sigan haciendo yo eh espero que 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 este sea un momento de permanecer como lo veníamos haciendo hasta ahora sobre todo en Latinoamérica ¿no? Pero bueno eh ellos tienen la mirada puesta muy fuerte en Venezuela y y y creo que que con Bidem no va a cambiar eso digamos ¿no? Este al contrario me parece que se va a agudizar esta 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 esto que ellos manifiestan en contra de la voluntad del pueblo venezolano y en contra del gobierno de Venezuela ¿no? Así que creo que hay que estar atentos ¿no? Por eso es tan interesante eh ver lo que nos está sucediendo y y y pero estar muy atentos ¿no? Muy bien, estamos en comunicación con Julia Peñé que también eh Julia sos presidenta del foro de parlamentarios pro-palestina de Latinoamérica. Sí. 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 Muy latente. Mira Trump quiso con con el presidente de Israel quisieron este firmar este acuerdo e imponer este acuerdo de ocupación de seguir ocupando las tierras palestinas ¿no? Este y y bueno, tuvieron que volver atrás porque hubo bastante respuesta internacional en ese sentido, pero de todos modos, cuando vos abrís alguna página, algún foro, alguna noticia sobre Palestina, lo que ves es que una invasión hormiga sigue haciendo los israelíes contra los palestinos, desconociendo además las declaraciones y las posturas de las Naciones Unidas respecto a que Palestina es el verdadero dueño de esos territorios. Es muy grave la situación, es muy grave, lo que pasa es que en esto como que algunos se acostumbran a ver estas imágenes, a pensar que la vida de los palestinos tiene que ser así, con la bota del ejército israelí pisándole la cabeza, y bueno, nosotros pensamos que no, por eso permanentemente estamos a través también de este foro de parlamentarios latinoamericanos denunciando esta situación tan grave, tan triste, que le pega muy fuerte a los palestinos. El otro día tuvimos una conferencia con Ajeta Mimi, no sé si recordás, esta niña de rulos muy pronunciados, que le pegó a un soldado y que estuvo presa siendo niña, que además es una realidad fuerte de Palestina, hay muchos niños encarcelados, mucha gente sigue en prisión, presos en huelga de hambre, es una cuestión casi cotidiana, te diría, ¿no? Bueno, y ella nos contaba la realidad cotidiana del pueblo palestino respecto a la defensa de su territorio y respecto a la represión permanente que viven, de tener que pedir permiso en los checkpoints, en los lugares más significativos, hasta en las propias mezquitas, de tener que pedir permiso para acceder, siendo que le pertenecen estas cosas, ¿no? Le pertenece ese territorio, le pertenecen esos lugares y no le son permitidos utilizar. Así que siempre estamos con esa denuncia fuerte y tratando de que no nos olvidemos lo que sucede, que si bien es un lugar lejano, es un lugar muy sentido también para nosotros porque el gobierno argentino reconoce al Estado palestino como tal, tenemos al embajador palestino en la República Argentina y también argentino en Palestina, así que creo que es una obligación nuestra denunciar esta situación tan triste que pasan estos ciudadanos. Por supuesto, Julia. Muchísimas gracias por esta comunicación y te comprometo, si estás de acuerdo públicamente, a seguir el tema desde cerca, tanto la cuestión palestina como la cuestión regional en tu carácter de diputada del MERCOSUR, así que si estás de acuerdo, hablamos prontito. Cómo no, cómo no, un gusto, un placer, que tengamos una semana y que estemos todos un poquito más tranquilos. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo grande, Julia. Gracias. Pasaba entonces en el aire de No Nos Queda Otra, Julia Perié, diputada del MERCOSUR, vicepresidenta del Partido Solidario, y nos contaba, flamante presidenta del Foro de Mujeres de la Asamblea Parlamentaria de Eurolar. Gracias. 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 Gracias.